Vamos a hacer la prueba porque aquí mi compadre me ha dicho Tú metes una moneda en esta maquinita ¿Te acuerdas de estas maquinitas? La pones por acá Te va a salir una pelotita Y lo que llega esa pelotita te lo llevas de regalo Vamos a ver Cayó la bola Vamos a ver qué sale por acá Amigas, amigos, sean bienvenidos A una nueva edición del blog librero Blog de domingo con sol Calor mercurial que derrite a todos los limeños y limeñas Y el día de hoy dije Vamos a visitar una librería Blog de domingo, blog de librería Vamos a venir a dirección equivocada Y nos hemos venido a Los Olivos Vamos a conocer esta librería Así que en 54321 arranca el buen librero Versión Los Olivos, librerías Versión dirección equivocada No te equivoques de dirección tú Acompáñame Apenas llegas a la librería Te encuentras con esto Mira Toledo Y atrás Vargas Llosa con Gabo mechándose No sin antes dejar de lado A sus ricas caricaturas noventeras Esta librería respira Años noventas por todos lados Es literalmente un punto Que hasta el momento me viene encantando Donde hay su rica chela También está el buen librero Así que también Aquí pueden venir De arranque encuentras snacks Y miren todo esto, gente Miren todo esto Intercambio de libros Deja uno Lleva otro Tienes tus libros por aquí Pero qué espacio para agradables, señores Miren esta hermosura Tienes aquí Su tiendita de polos Su máquina de arcade Para jugar Pac-Man El otro día me he sentido Literalmente viejo Porque me he enterado De que un chivolo Por primera vez Le ha ganado al Pac-Man Y no es una inteligencia artificial Tiene solo 13 años He fracasado como noventero, señores Y con esa musiquita De fondo ahí Bien noventera Chequeas todos estos muñecos De acción Para luego irte A este estante Miren esto de aquí Aquí encontramos libros De corte bastante Juvenil Pero Encontramos también cositas Como estas Miren esto de aquí Diez solcitos nada más Yo soy el Diego de la gente Continuamos Viendo Socorro soy padre Ya van a entender El por qué estos títulos No son apropiados Para leerlos con adolescentes Porque la adolescencia No es una etapa para huir Si no vean la Entrevista que le hicimos Anani Peace Y aquí encontramos Libros Que son un poco más Contemporáneos a nosotros La noche De noche andamos en círculo Daniel Larcón Carlos Herrera El autor de Arequipeño Tomás González Los Ix Barral Y todos los demás Por ahí Cositas Interesantes Que vamos encontrando En dirección Equivocada Voila Mira todo lo que encontramos Su televisor Ahí Un Super Nintendo No hay Podría ser No Hay para meterle A los libros Que están por aquí Y aquí todos estos libros A buen precio Desde 8 10 15 20 soles Evidentemente Estos me imagino Que ya tienen Otro precio Pero acá se nota Acá es donde se nota El ojo del librero Miren lo que tenemos Por aquí El espía del inca De Rafael Dumet Joyita encontrada Tienes Su libro de Alonso Cueto El vuelo de la ceniza Los dos tomos De la palabra del mudo Y continuamos Viendo Seguimos Por aquí Miren esto Carlos Gallardo Parque de las leyendas Estas ediciones De estruendo mudo Que ya no se consiguen Así nomás Hay que irlas buscando 30 kilómetros A medianoche Gustavo Rodríguez Borges Aquí Para que no te hagas Un laberinto En la cabeza El librero te puede decir De que se trata A menos a mi Esta edición me gusta En general Todo lo que ha hecho Borges Y lo que se publica En las ediciones De bolsillo Algunos me dicen No que de bolsillo No sirve Que esto Que el otro Parado y sin polo Te la paro de pecho Y te digo Que a mi me gustan Los de bolsillo Pues hay algún problema Y aquí Este es un libro De Jaime Bailey Que se llama Aquí no hay poesía No es de lo mejor De Bailey Para mi siempre Lo de Bailey Va a ser siempre Los últimos días De la prensa La noche es virgen Por el tema Del lenguaje Y sobre todo No se lo digas a nadie Aquí no hay poesía Es un libro divertido Interesante Pero no pasa de eso Pero igual Tenerlo por aquí En esta edición Es un lujito Ya dije mi opinión A propósito De los genios En su momento Y aquí entendemos Más cositas Miren aquí Bailey Todo lo que tenemos Aquí es interesantísimo Y aquí el librero Estaba soplándose Acá se nota Como digo El ojo del conocedor Jorge Carrión Y librerías Y librerías es de Anagrama Pero que diablos Es esto señores La pesadilla de Merlí El libro de Yuval Sapiens A ver Sácamelo por acá Para decirle aquí A mi compadre Hermano Llegó tu pesadilla Mira Mira aquí está Está firmado Ah no Pero miren la firma Quienes encontramos Por aquí El señor Zabaleta El señor Chambi Y su seguro Servidor Ahí estamos Por eso Aquí el librero Tendenciosamente Dijo Vamos a grabar Este libro Y aquí tienes Otra joyita Para qué sirve La filosofía De Dario Stransreiber También lo he mencionado Más de una vez Me parece que es un libro Perfecto Para aproximarse A la filosofía Por qué la filosofía No resuelve Ahora que está tan de moda Si no te genera Más preguntas Y por supuesto Libros de historia Mira todo lo que tenemos aquí Todo lo del fondo De cultura económica Que siempre Viene de bien ver Vamos Aquí por ejemplo Este libro Me daba bastante La atención Historia Del diablo ¿Por qué creemos Que el diablo Es esta figura Horrible Y el diablo Vive entre nosotros Si no pregúntenle A Dina Boluarte Más allá de eso La figura De el demonio Es básicamente La combinación De varias figuras Paganas Y sobre esto El gran Marco Aurelio De Negri Escribió un artículo Maravilloso Que refiere Cómo es que Concebimos Que el diablo Se convirtiese En esto Siglo XX De crítica Y miren esto Ya Si no vienes A esta librería Solo por este libro Te hacen nada Eric Hossbaum Historia del siglo XX Este libro Es fundamental Al menos Es uno de mis libros De cabecera Y lo he leído Y releído Varias veces Y siempre lo voy a recomendar Si quieres entender Cuál es la historia Del siglo XX Y por qué El siglo XX No empieza necesariamente En el año 1900 Sino que va Un poco más allá Tienes que leer Este libro De aquí Y continuando Por supuesto Vemos otras cositas Por aquí Recomendación Recomendación Que hemos hecho Varias veces En Dudas Eternas Nación y Sociedad De Historia del Perú De Peter Claren Y este de acá Que es un clásico ¿No? Historia de la corrupción En el Perú Y lo que tenemos Por aquí También son Sus coleccionables De comercio Ya les dije Librería que vende Libros de segundo Y no tiene su colección De comercio No Está completa Y ahorita Vamos A hablar con el librero La gran figura La persona que ha hecho Posible este espacio Y lo vamos A conocer ¿Cómo surgió la idea De hacer esta librería? ¿Y por qué dirección equivocada? A ver La idea Es una idea Que tengo hace años Con un amigo Lo que pasa Es que nosotros Trabajamos en una cafetería Que era de mi familia Que quedaba acá al costado Se llama Tingu Que es una cafetería Que funciona hace muchos años Tenemos la idea De poner un cuarto Un sofá Poner una máquina de café Poner un equipo de sonido Un espacio Para que la gente Puede entrar Disfrutar Sin el apuro Que a veces tienen En los negocios Los negocios Como naturalmente Tienen que ser Los clientes A veces tienen que Irse rápido Uno cuando va Como cliente Consume algo Y siente Que a la media hora 40 minutos Ya es hora 10 Entonces nuestra idea Era tener un espacio Para conversar Para leer Para escuchar música Con este lugar Para mí no es un negocio Yo trato de verlo De una manera diferente No quiero que se vea Enteramente como un negocio Yo trato de que este espacio Sea un lugar De conversación Un lugar de amigos Un lugar donde Los mismos clientes Que vienen Al comienzo como clientes No ellos vienen con esa idea Se conviertan en amigos Entren en confianza Puedan agarrar las cosas Cuiden el local también Porque es una cosa Que me gusta Este es un espacio Que marca la diferencia Si es un espacio También Es una idea nueva Por acá Por acá no hay No hay ese tipo De negocios Incluso a veces Las cafeterías No generan esos espacios Que me gustaría Que hicieran Que haya más espacio A mi me gustaría Que esta calle Se convierta En un lugar De librería ¿Por qué tenemos que ir Hasta sitios tan lejanos Para comprar libros? A veces La gente La gente que vive En esa zona Cree que la gente No lee Siempre que vienen acá Me dicen Oye pero ¿Para qué abres una librería Por acá Si por acá la gente No lee? Y eso es mentira Amiga Amigo noventero Que me estás viendo Chequéate esto He encontrado Una joya Un chichiste ¿Te acuerdas? El único chicle Que te cuenta Un chiste Joyita de los noventas Evidentemente Este chicle No es de los noventas Está actualizado Pero bueno Vamos a encontrar Cositas por aquí Mario Bros Por acá Ya que has estado Con Hi Barbie Hi Barbie Bueno Aquí tienes Tu huevo Aquí de De pasco adelantado Si es que no lo tuviste Y si es que nunca Pudiste capturar A Mewtwo En Pokémon Bueno Acá lo tienes En una especie De pokebola Además de todos Esto Miren los carritos Hot Wheels A 20 soncitos Mira esto ¡No! No, no, no Mira esto Taps de Pokémon Ahí tienes a su Herodacti A su Magmar Tienes Aquí A su Cloister A su Baileplum Tienes a todo Mira Y son taps Originales De la época Si es que no vienes Por los libros Vienes por aquí Por la memorabilia Que está Bastante Bastante Interesante Vamos a hacer la prueba Porque aquí Mi compadre Me ha dicho Tú metes una moneda En esta maquinita ¿Te acuerdas De estas maquinitas? Nostal que apura La pones por acá Te va a salir Una pelotita Y lo que llega Esa pelotita Te lo llevas de regalo Vamos a ver Cayó la bola Vamos a ver Que sale por acá Dicen que esto Nos lo llevas de regalo Que sea una chela Con el calor que hace G dice G es el de la franca más baja ¿Qué es? Me llevo un chichiste Dos chicles Vamos Estos son los libros Que deja la gente Incidencia fatal del destino Los que dejan Son un baldor ¿Por qué será? Maldito ¿Cómo llegas A dirección equivocada Y no te equivocas De dirección papá? Ah ya Este Pueden llegar Los que vienen Por la Panamericana Se bajan En el puente De Plaza Bea El Real Plaza de Pro Cruzan Y de ahí está Unas cuadras Es bien fácil llegar Este Igual por Instagram Me escriben Si quieren saber Exactamente como llegar Y les indico Entonces ya sabes ¿Cuál es la ruta Para venir a dirección equivocada? No te equivoques De dirección tú Ese fue El buen librero Aquí en Los Olibros En dirección equivocada Cierras tu tour Tomándote una chelita Refrescándote Ya te dije Que se derrita todo Tu cuerpo Tu sed Pero no tus ganas de leer Amigas y amigos Sean bienvenidos A una nueva aventura librera Esta vez Nos hemos venido Hasta Villa El Salvador Porque mi amigo Merlin Me dijo Gianfranco Tienes que conocer Las dos librerías De Villa El Salvador Que yo recomiendo Entonces donde Hay recomendaciones De libros Ahí va el buen librero Y hoy Vamos a empezar Este recorrido Por Villa El Salvador Aquí en la bolsa Del librero Me han dicho Que tiene algunas joyitas Y que los miércoles Y los sábados Especialmente Abre cajas Y podemos encontrar tesoros 5-4-3-2-1 Arranca el buen librero Envía El Salvador Y en la bolsa Del librero Estamos con Jimmy El hacedor De esta maravilla Como está La bolsa del librero ¿Por qué la bolsa del librero? Pues uff Una historia muy larga Que contar En realidad Todo librero Siempre lleva en mochila Una bolsa Y en busca De nuevas Más novedades Y yo siempre andaba En mi mochila Una bolsita Y por ese nombre Salió Se surgió La bolsa del librero Y también podría ser Las cajas Compadre Mira Las cajas Aquí Vamos a hacer un unboxing En pleno video Para mostrar Que cositas Se ha encontrado Jimmy por acá Y mochila Y mochila Ahí está La mochila Del librero Y aquí Las novedades Que van Llegando a la librería Me dijo Gianfranco Tenemos anagramas De frente Ya me salió Mi compadre aquí Andalucía Para quienes no lo saben Estos libros de anagramas Son los anagramas Antiguos Estos ya no se consiguen Así nomás Así que si tú Estás buscando Armar tu colección De anagramas Pues Por acá es ¿Cuándo te vale? ¿Cuándo te cuesta Este anagrama? Diez al leyer Diez solcitos Madre santísima Hemos venido Con presupuesto Acá ha venido Mi esposa también Ahí Así que dice No Me dice Donde no manda Librero No manda Marinero Ni capitán Ni mucho menos Esposa Así que Vamos a chequear Que cositas Trae aquí La bolsa de librero Vamos a empezar Por la mesita De novedades Miren esa belleza Papá Cinco solcitos Nada más Diez Cinco La verdad Creo que Voy a tener que venir Por aquí Mucho más Seguido Si o no Señor Vizcarra Bueno Un poco lo que me explica Jimmy Es que Se tiene que adecuar También a la demanda Y algo que se consume Mucho en Vida Salvador Son libros de emprendimiento De negocios Entonces un poco Que la demanda Está orientada Hacia eso Por ejemplo Yo no sabía Que Mavi La Huerta Se había publicado Un libro De hecho Me lo acabo de encontrar Se llama Los Reyes del Mambo Diez historias de éxito Para entender El Perú Y bueno Tienes desde Gastón Acurio Pasando por Bueno Ese señor Teófilo Cubillas Hernando de Soto En fin Hay varios Personajes Aprenda a ganar dinero Con el comercio electrónico Para ti amiga Amigo que estás Enveniendo tu e-commerce Y este libro De Rolando Arellano Harto conocido Que también Vale un montón La pena Este si está Precio de etiqueta No ¿A cuánto está? Diez salen Una biblioteca Diez Diez soles Más barato Que el precio De etiqueta Esta librería Está Espectacular Y vamos viendo Otras cositas Que tienes Por aquí Estamos encontrando Libros a diez soles Señores Hacer una biblioteca Formar una biblioteca No tendría por qué Ser tan caro Tenemos Otros libros Por aquí La palabra y la vida De Peter Lory Interesante hallazgo Pero Quiero concentrarme Ah bueno Estas ediciones Remontada Hacia el Colegio Yo le decía A todo el mundo Yo ya me he leído Grandes clásicos De la literatura Pero en realidad Estaba leyendo Estas versiones reducidas Producidas Por la editorial Toribio Angarín Injante Donde quiera que estés Toribio Angarín Injante Gracias Por ponerle Color Y papel periódico A mi niñez Pero sobre todo Empapelarlo De literatura Me encantaría Entrevistar por ejemplo También Al señor Coquito De los libros Coquito Tan conocidos En su momento Porque Poblaron Las mesas Y los cupitres Escolares En buena parte Del país Continuamos Y seguimos Viniendo por aquí Y aquí está La sección De literatura Cositas Bien interesantes Encontramos por aquí Los cuentos Completos De Bryce Aquí están Alfredo Bryce Echenique Y tenemos Otros Hallazgos Por ejemplo Para quienes les gusta La literatura Juvenil Federico Mocchia Es una muy buena Alternativa Y aquí están Todos los libros Juveniles Como les había dicho Vamos a ver Que otras cositas Encontramos por aquí Bastante clásico Y también Libros un tanto Más contemporáneos Como este De Mondadori Débora Levy El coste De vivir Jordi Sierra Fabra Libros un tanto Más contemporáneos Escorsa Estos libros Clásicos De El comercio Y Este clásico Hermoso En tapadura Un yanqui En la corte Del rey Arturo De Mark Twain Al costado La genia mexicana Elena Poniatowska Aquí tenemos Mitología romana Ajá Este me gusta Este me gusta Este me gusta Este cuánto Sale Diez luquitas Ya Este si Se va a casa De todas maneras Lo siento No puedo con la tentación De querer comprar libros Y sobre todo si Encuentro hallazgos como este Joyita Joyita Y encontramos La mesa De 5 soles Aquí Encontramos De todo Desde libritos Como este El azarí de Tormes Yo no sé Ustedes Pero yo nunca Logré disfrutar El azarí de Tormes Si me lo ponen A una edición De 5 soles Quizás Puede animarme Como Para tener un libro En el bolso No sé si a ustedes Les pasa Pero a mí me suele pasar Que si es que no llevo Un libro En la mochila Me siento desprotegido Es como si me faltara Algo Mira esta colección Austral Cinco solcitos Nada más Siempre Austral Ya sabemos que tienen Buenas traducciones Y esto de aquí Aproximación Al Quijote Si es que no pudiste Entender al Quijote Puedes leerlo Con un libro en paralelo Aquí suena La canción De José Escajadillo Vole y peruano Y tienes las imágenes De las matadoras De los 80 Por ahí En exclusiva Para el buen librero Jimmy nos va a mostrar Que tesoros Tenemos por aquí Jimmy Todo tuyo Bueno Vamos a comenzar En la casa del día Porque dos veces a las semanas Traigo Lo que llega Y por ejemplo Vamos a revisar Algunos títulos Como conocido Por ejemplo El Lobo Tispario De Gese También tenemos Uno de Demen Que es la biografía De Morelos Ajá Y Algunas obras Novela de Oveja Negra Mario Puzo Esas así Sencillitas De las obras Individuales Como El Viejo y el Mar Guerra De Mercadotecnia Primeros Peruanos El Dos Chivago Fuego y el Cielo Fiesta Máximo Gorghi Día de Infancia César Vallejo Poesía Completa Rica edición esta Rica edición ¿Cómo consigues los libros? Es una buena pregunta Es Hueco Un huequito Que Cada librero Tenemos nuestras Especialidades Donde buscar Y también tenemos Nuestro contacto A veces la misma gente Nos dice ¿Compras libros? Nosotros compramos A veces vamos a sus casas O ellos mismos También nos traen Compramos y vendemos ¿No agachamos? A ver Señoras y señores En exclusiva Miren lo que tenés No, no, no Esta es como Cuando te metes a uno Estos almacenes Tipos de History Channel Y vas encontrando cositas Las olas El premio Nobel Que es ciudad de barbastrazo El Perú Retrato de país adolescente Ni Merlín sabe Que he traído novedades La colección completa De batalla de Arica Ajá Ajá Esta es una colección Completa De lo que fue La batalla de Arica Miren Colección completa De lo que fue La guerra con Chile Miren Toda esta colección ¿A cuánto la dejas? ¿Cuánto son? 1, 2, 3, 4, 5 50 nomás 50 10 soles cada librito Ajá Mira, quieres saber Sobre la guerra con Chile Acá tienes Individuales Que me salen Ajá Esta vez El Exo Y más Son novelas Best seller En esos tiempos Que salían ¿No? Y tengo más Ahora Esta es la cajita Que hubo Llega En bolsa Me identifica Como la bolsa Del librero Ajá Este es el Napoleón Pero el tomo Número 3 Ajá Como pueden ver Así, mira Llega Este es el año 1869 1869 Sí Y revista Y aguquero negro También hay un disco Que también sale En Egipto Muy interesantes Las revistas Muy interesantes Y Podemos ver Acá también Este Algunas De estas Coletti La gata Rojo y negro El loco Rech Rechicero La muerte De Iván Lynch Unas novelas También De serie roja El enemigo De ti De cósmicos Boloña Ibuchi Este es poema El isla De la soledad La zarza Ardienda También poema Egipto silencioso Quensaburo Es novelón Novelón La casa De cartón Vida y muerte De Javier Erau La guerra De los mundos Este es Rosa María Sinfueñas También es Ajá También llega La familia De Pascual de Duarte Tiempo difícil El charlestique Bastante libro clásico Evo Sí Es que más me llegan clásicos También historia Política De todo un poco En realidad Variado Ajá Mira esta edición De conversación En la catedral Está un poco dañada Pero yo lo restauro También restauras libros El libro de arena De Borges Esto salía con el comercio Algo que le escuché Decir a Piglia En algún momento A Ricardo Piglia El gran autor argentino Era que Era que Por ejemplo Tlón Ucbarrior Vistertius Uno de los cuentos Más famosos De Borges Se publicó En un diario De circulación masiva En hoja central ¿Será posible Hoy en día Publicar un cuento De ese calibre En un medio Masivo? Déjenme aquí En los comentarios ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué? Imaginen Lo que sacaba El comercio antes El libro de arena Borges Joya encontrada ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta este? 10 soles 10 soles Ya está Que yo mismo lo saque A ver Vamos a ver ¿Qué joyitas te encuentras? No Miren esto Mariate y a la vena Papá 7 ensayos De interpretación De la realidad peruana Primera joyita encontrada ¿Este cuánto lo dejas? 8 te dejo 8 Listo Yo tengo Una edición posterior Evidentemente Pero esta edición Se ve Piola Miren este Cervantes ¿Qué cosa es? Editorial Everest Libro ilustrado Para comprender un poco más A este Señor El padre de la lengua castellana Dicen algunos Y miren lo que tenemos por aquí Cuentos policiales del Perú Esta antología no la encuentras así nomás Crónicas Y reportajes Tremendo libro este ¿Este cuánto lo dejas? 10 soles 10 La invitación Está más que hecha Y todavía no hemos terminado De sacar todos los libros Que hay por acá Tendríamos para quedarnos Un buen rato Vamos a sacar Un par más A ver qué nos va Qué nos mota por acá Otra vez Otro ejemplar De la batalla de Arica Y mira esto Esto ¿Cuándo lo vas a conseguir hermano? La guerra de las galaxias De George Lucas En versión Oveja negra Ya está ¿Y cuánto vale este? 12 12 Edición especial Sí Difícil de encontrar Buscadito Y nuestra siguiente parada Es aquí En Argos Libros Vamos a ver Qué cositas tienen por aquí Miren este panorama Hermoso Hermoso Made in be El Salvador Perú Papá Vamos a continuar Y vamos a ver Qué cosas encontramos Por aquí Para que puedas venir Y llenar tu bolsa De libros Ajá Miren lo que encontramos aquí Lo que nos gusta 9.90 Y 19.90 Y por 19.90 ¿Quién encontramos? A la genia norteamericana Joyce Carol Waits Ya les dije Si quieren conocer a una autora No sé si lo gane en algún momento Pero que probablemente Esté nominada al Nobel Esa es Joyce Carol Waits Aquí está Mujer de Barro Editorial Alfaguara En muy buen estado Y 19.90 ¿Qué otras cositas Encontramos por acá? Vamos a ver Anagrama a la vista Libro de Roald Dahl Relatos de lo inesperado 19.90 Ajá Acá nos sacan uno más Sally Bowen Periodista al fin y al cabo ¿Qué más encontramos? A la gente que se porta mal Rosario Tijeras Ya sabes Ahí Te puedes cruzar con una Rosario Tijeras Que te corte la Ya tú sabes Continuando el recorrido por la librería Ahí está la gente ¿Cómo estamos papi? ¿Todo bien? Un gusto Un gusto aquí el hombre Llegando recién Felicitarte De verdad Tu librería está Muy buena Y miren Aquí no más Detectives salvajes Y los cuentos de Bolaño Joyitas que encontramos Nada más en librería Argos ¿Cuánto tiempo tiene librería Argos? Argos tenemos yo por lo menos Estamos Acá en Piedad tenemos por lo menos Entre 15 años Más o menos 15 añitos Ya en otras San Juan Estamos ya por lo menos Más o menos Entre 20 y 22 años 20 y 22 años ¿Participaciones en Feria del Libro o no? Más que estoy independiente O sea No está bueno Pero sí Miren Tiene un catálogo muy bueno De verdad El catálogo de Argos Es de lo mejor que he visto O sea No No es por florear Ni demás Estas ediciones Por ejemplo El almadón de plumas De Quiroga Acá tienes Los detectives salvajes Esta edición ¿A cuánto está? A 40 y lo más En anagrama 40 Anagrama original Papi Miren 40 soles Si llegamos Si llegamos Ahí está Vamos a hacer esto Estimado Si este video Llega por lo menos A las 7000 reproducciones Yo vengo por este libro Y lo sorteo entre los suscriptores ¿Te parece? Precio accesible Sepáralo Separado Separado de todas maneras 40 soles Este libro ya puede ser hermano O sea Este es el de Bolaño Estos son los cuentos ¿Estos cuentos cuánto están? Igual 40 solcitos Hay que venir a vía más seguido hermano Está bueno esto 40 soles Roberto Bolaño Y aquí Al señor Bueno No necesita presentación Ya sabían a quién me refiero Pero Continuamos Viendo Miren todo lo que encontramos Con la cámara de seguridad Ahí para Por si acaso No No vaya a ser Dicen El buen librero vino aquí a A marcar Y Encontramos hasta el Corán Hermano Si necesitabas uno Aquí vienes ¿Es una edición especial del Corán esto o es el este? Sí Es especial especial Porque también le pide página incluso para la interpretación del libro Ajá A ver Mira Tapa dura Sí Está conservado Con la interpretación Del Corán ¿Cuánto cuesta este Corán? 80 Esta edición está 80 ¿A cuánto queda? Hasta 70 ¿70 lucitas? En esa edición Pero es el Corán hermano Y es edición de esta editorial Que se llama Blacklist Clásicos Nosotros también tenemos Los que son de Stephen King Que son las más buscaditas Pero estos de Stephen King ¿Cuáles son los que Los que te piden más? Tengo las cúpulas Con íntegro Con el maleficio Y también me llegan en esta edición Que es la más buscadita Que es la de Plaza James Ajá En esta edición de Plaza James Son bien buscaditas Pero son de patalobas Mira Stephen King Editorial de bolsillo Que es la que clásicamente lo publica Pero esta que es de Plaza James Miren esta portada ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta esta? Esa tengo 80 80 80 Esa está de Cataluña Y sus libros son hermosos Lo que me gusta de esta librería Mira O sea es como Entrar en una especie De mundo paralelo ¿Por qué? Porque tienes lo mejor De los dos mundos Tienes los libros usados Que son estos de aquí Y son los libros clásicos Del comercio Que puedes encontrar Acá vas a encontrar Tu oveja negra De todas maneras Vas a encontrar Tus ediciones Ediciones de cátedra Antiguos Ediciones de colección Del comercio Y tienes Lo último Y coleccionable De anagrama Novedades editoriales Es decir Argos Literalmente Y no es por meter floro Insisto Tiene de lo mejor Hasta libros de masonería Hermano Mira Ahí está Algadadu Dice por acá Los mazones Ante la historia Dicen que algunos Grandes personajes De la historia Del Perú Fueron mazones Y en el mundo Así que Estaría bueno Venir por aquí A ver Y bueno Siempre conviene Darse Un paseo Por los relatos De Roaldal Que Recontra Valen la pena El encantador De perros Por si tu perro Te tiene en la friendzone Aprenderás a A domarlo Algunos me dicen Que es floro No sé que me puedan decir Ustedes César Millán Es este Llevamos 4 minutos Continuos de video Y puedo continuar Ajá Comentarios reales Miren esto Comentarios reales De Garcilaso Aquí está Historia general Del Perú Inca Garcilaso Los incas Ante los símbolos Arte y símbolos Perdón Vengan aquí A Argos Argos Y la bolsa Del librero Dos librerías Que de todas maneras No pueden faltar En tu recorrido Kino y Mafalda Bueno El creador de Mafalda Pero que en realidad Hizo más cosas Que Mafalda Aquí lo puedes ver Kino no es todo Ediciones de La Flor Y miren Miren todo esto Y si querías comics Si querías mangas Acá también Le meten Su rico manga Ah pero mira Hasta en estuche Hasta en estuche Aprenderé a cocinar Finalmente con esto Ya estoy para el gran chef O para Dicen Tú no estás para el gran chef Famoso Sino para el gran chef Baboso Uy miren Mira este libro Océano ¿Cuántas páginas Tiene esto? Estas en Ah las colecciones De Pruni Ah la de los Grandes Pensadores Esta colección De Grandes Pensadores Cada volumen ¿Cuándo te cuesta? La otra me llevo Veinticinco Ajá Me llevan Dos de un descuento Y también La de psicología Mira esto pues El pack de los mitos griegos De Robert Graves Este es un clásico también ¿Cuánto sale este pack? ¿Cuánto era? Ah es el 60 62 Pero es un clásico viejo Ahí tienes Las canciones noventeras De fondo Para animarte Todo aquí Va jugando en contra O sea todo es Básicamente Una estrategia de marketing Para irte seduciendo Lentamente Y la decoración Hasta con su dinosaurio En el medio No sabes Si hacer morfosis Acá Te conviertes En un power ranger Algo Una vaina Imagínate Y esto ya es este Parte de la librería Decoración de la librería Decoración de la librería Enteramente Pero mira Están firmadas Y están Firmadas Oye si es verdad Y para quienes me decían Gianfranco ¿Dónde consigo mangas? Véganse a Villa Mira Changsauman Mejor conocido como El pibe motosierra La traducción argentina La traducción argentina Que todo Lo argentinizan Pero Encuentras de todo Mira esto Mira esto Ya está Date un salto por Argos Bueno Se los dice Alguien que ha venido Recorriendo librerías Por todas partes Y espero seguir recorriendo librerías Por bastantes sitios más Argos Es uno de los catálogos Más variados Que he podido encontrar Así que Vengan aquí a Villa Dense un salto por Argos Pasen toda una tarde Porque tienen con qué Y a dos cuadritas No más También está La bolsa del librero Villa Me ha dejado Muy buenas sorpresas Y Argos Sobre todo También Así que Vamos a seguir recorriendo Y con eso Hacemos el cierre del video Para que Las personas que estén interesadas Puedan venirse por acá Darse un salto Y pasarla Genial Que es lo que yo siempre recomiendo Venir con tiempo Pasarla genial Pero sobre todo Pasarla Entelibro El día de hoy Vamos a hacer Una incursión Por librería El Faro Es una librería virtual Todos los libros Lo tienen por aquí Pero Los venden de manera Virtual En algún momento Me dicen Piensan tener Su propio espacio Así que Donde hay libros Va el buen librero Y el día de hoy Estamos por aquí Por el RIMAC Así que 54321 Arranca el buen librero En Librería El Faro Y bueno Empezamos El recorrido Por librería El Faro Estamos en realidad En la casa De uno de los chicos Responsables A propósito De este proyecto Maravilloso Que ha reventado En TikTok Empezaremos a poner En la venta Nuestros libros Que nos tomó 10 años Coleccionarlos Somos dos jóvenes Emprendedores Amantes por la lectura Y empezaremos A vender Los mejores libros Que hemos encontrado En Lima Vi los videos En TikTok Dije Tengo que conocer Esos libreros Y aquí estamos Señores Como siempre Y bueno Dentro de las cositas Que venimos Viendo Libros Antiguos Variados Y de todo tipo Así que Vamos ahí Viendo Miren Por ejemplo Las cinco mejores obras De Robert Louis Stevenson Esta edición En tapa dura Y por supuesto Bastante Antigua Vamos a ver Esto que me ha mostrado Aquí el caballero Miren esto Little Men De Louis Mary Elcott Boston Robert Brothers 1882 Edición En inglés Original Little Men De Louis Mary Elcott Un libro De 1882 Será la primera Sorpresa Que encontremos O la última La última No creo Ajá Acá Ahora vamos En alemán Y en estilo gótico Getz En alemán Y en estilo gótico A ver Vamos a ver esto Encontramos Efectivamente En alemán Acá no sale El año El año es lo único Que voy a entender De todo esto Definitivamente Mi alemán Es tan malo Como mi chino mandarín O sea Absolutamente Nada Vino aquí Hasta con un Papelito Con anotaciones De la persona Que iba leyendo El libro Y son papeles Pues que se nota Tienen sus añartos ¿No? Miren esto Libros En alemán En el Rimmac En Librería El Faro Continuamos Miren todo Lo que tienen Por aquí Los señores Aquí tenemos Libros que Me llaman Particularmente La atención Jan Charles Pichon Por ejemplo El hombre Y los dioses Moisés Vamos paseando Por aquí Kipling Y por supuesto Su Oveja negra Deben ser los Oveja negra Los libros Más comunes Que encontramos En todos los lugares Probablemente Cuentos de Alhambra Pero en edición Austral Miren esto Para quienes me pedían Libros sobre el mundo Árabe Y demás Washington Irving Cuentos de Alhambra Cuentos de Alhambra Preciso para poderse Adentrar En el mundo Árabe Jack London Dice Memorias Alcohólicas Este libro De Jack London No lo conocía Si hay alguien Que me puede dar Referencias A propósito De las memorias Alcohólicas Y sobre todo Si es que alguien Puede tener memoria Luego de alcoholizarse Es una Muy buena Pregunta Sabes que ha sido Una buena juerga Cuando no te acuerdas De absolutamente nada Ok Borreguen ese comentario Aquí tenemos Otros libros Por aquí Su rico colmío Blanco Hay euforia Por Jack London Por aquí Miren Colecciones completas A propósito De Jack London Y seguimos Libros de historia Del Perú Miren esto Tomos completos De historia Del Perú Antiguo Historia general De los peruanos A través De la fuente escrita El autor es Luis Eduardo Balcarce Y arriba Luis Alberto Sánchez Que ya le hemos dicho En este canal Tiene un lugar especial Por haber estudiado La literatura peruana Como la estudió Seguimos Viendo las cositas Que tienen por aquí Introducción A la filosofía Todos estos son Alemanes Según me dicen Por ejemplo Tienes aquí A Schiller Tienes a Thomas Mann Pero todos Algunos en alemán ¿No? O no todos Algunos Algunos también Ahí Heinrich Boll Por ejemplo Historia de un payaso ¿Tienes la historia De un payaso Por ahí? Creo que se la he Separado para leerla Ajá La separaste Para leerla Por si no está Es porque la he separado Buenísimo A ver ¿Cuántos libros Tienes pendientes Desde aquí? Es la clásica pregunta Que le hacen A toda persona Que tiene Una biblioteca Maestrazo Acaba de revelar Su identidad El señor Responsable De todos estos libros Tu nombre es ¿Qué tal? Mi nombre es José Hernández Esta es mi Mi pequeña biblioteca Es mi recinto Es mi lugar Donde me gusta estar Todo el día Que puedo Si no estoy en casa Estoy aquí Perdón Si no estoy afuera Estoy aquí Ajá Y me dices ¿Tienes un montón De libros pendientes Como todo mundo En realidad Pero tú dices Que los libros Que tienes pendientes Por leer Los tienes por acá Si Así es Siempre me gusta Mantener los libros Este Más pendientes Por leer Mucho más cerca Ajá Como por ejemplo Estos de aquí Es un autor Es un autor Que me gusta Bastante Ya he leído Varios de él Par Lagerwitz Premio Nobel De 51 Sueco Y acá Tengo una colección De lo que es Este Germán Gess Que también Está pendiente Luego este Pario Demian En Alencia Editorial Siddhartha Aquí hay otro Demian En Edición Argonauta Acá hay otro Siddhartha Si hay dobles Porque algunos Se va a vender Claro que sí ¿Cuál es el que se Va a vender? Algunos de esos dos Sí, algunos de esos Está bien no lo he sido Claro que son Los clásicos Oveja Negra Ajá Y esta edición De cigarta Que no la había visto Mira Govinda Si estás viendo esto También te puede gustar A ver Acá tienes este Bajo la rueda Y esta edición de aquí Que es Narciso Y Golmundo Le falta la tapita Pero bueno Está en buen estado Las hojas Y aquí podemos ver Por ejemplo Esta firma No es evidentemente De Gess Esta firma es mía Esta es aquí Has hecho tu especie De ex libris Sí, una cosa así Muy bien Dale Y tienes por aquí Por ejemplo Los ríos profundos De Arguedas Antología personal Y estos libros de aquí Por ejemplo Miren Y enseguida anochece De Salvatore Quasimodo Historia de Roma Últimamente Vengo comprando varios libros A propósito De la Historia De Roma Sí Aquí tienen Estas colecciones Que son colecciones Que combinan Literatura Con historia Y aquí Miren todos los libros Que tiene Nuestro queridísimo José Vamos a esperar Que llegue Su otro socio Llegará O no llegará Un poquito tarde Pero es de compromete Y sí llega Ajá Y aquí tienes La colección De los grandes pensadores Mira Gauss Max Planck Ahí Son los grandes pensadores Desde el punto De la ciencia Claro Y bueno Aquí también Tengo estos libros Que es de fotografía Como tal De Francisco Hidalgo Nada menos La fotografía Es un tema Que me interesa mucho Y bueno Aquí les presento Uno exclusivamente Sobre el Perú Mira Fotografías De Francisco Hidalgo Los libros Están A diferente precio Sí Eso sí es cierto Pero bueno Siempre Procuramos Tener un buen precio Accesible Ofertarlos Librería El Faro ¿Por qué Librería El Faro Mi estimado? Bueno En sí El nombre surgió Entre mi amigo Y yo Porque Él le encanta Mucho el cine A mí también Pero él Ya lo ve Como un punto De vocación Entonces Él me compartió Una carpeta De muchas películas Y escogimos Una para ver En común Que se llama El Faro Que son dos hombros Bueno Que se encargan De Viven De alguna forma Esclavizados Para poder Mantener El Faro Funcionando Y a través De ello Se relaciona Surge una relación De Poder Y subyugado Para mantener El Faro Entonces Nos gustó tanto La película Que decidimos Ponerles el nombre Y aquí están Un mes en TikTok Y han reventado Y por eso Les agradecemos Mucho realmente Estamos sorprendidos ¿Sorprendidos? ¿Por qué? Bueno Para mí El TikTok Es nuevo Yo recién Me tuve que crear Un TikTok Hace un mes Para esta librería Porque no tenía TikTok Ajá Y este Publicamos el primer video Y en tres días Creo que llegó A medio millón De De vistas De vistas Y yo no me lo esperaba Realmente Y tiene gente Que les ha preguntado ¿Tienen local? ¿Tienen local? Y están en búsqueda de eso Sí Mucha gente Nos está preguntando Que quiere ir a conocernos A ver los libros Para ver todo el stock Que tenemos Así que estamos Tratando de Ahorrar todo lo necesario Para ir a Alquilar un local Y poder Estar ya En presencia física Pero también Mientras sucede eso Vamos a organizarnos Para estar en ferias Ajá ¿Alguna feria En camino Que ya les haya pasado La voz O que ya hayan buscado? Nos pasaron la voz Pero ya Era una feria Ya muy tarde O sea Nos dieron el esquema De cómo ingresar Incluso a A la FIL Pero ya obviamente La FIL ya pasó Pero ya tenemos El planteado El esquema Para poder entrar ahí Es un Dante En alemán Dante Alighieri En alemán Y digamos En el formato De verso Que es lo Lo ideal Dante Alighieri En alemán Rompete el ojo Papá Dante Alighieri En alemán Mira esta edición Tapadura ¿Cuánto te vale Cuando te cuestan Estos dos? Eso sí Tiene un precio elevado Creo que tienen Poco más De 100 años Así que Más o menos 100 soles Te puedo ofertar Por dos Pero 100 soles Por dos alemanes Ya Vamos Si es que eres Coleccionista Re contra va Acá los precios Van de acuerdo A los libros Al interés Y al tipo De libro En este caso Por ejemplo Ellos ofertan Estos libros Y a mí me encanta Por eso Denle oportunidad A las librerías Independientes Señores No todos son Las librerías Comerciales En esa búsqueda Estamos Y estaremos Siempre Dante Alighieri En alemán Rareza Encontrada En Librería El Faro Bueno, bueno, bueno Lamentablemente El socio No pudo Llegar Pero tú Si puedes Llegar Fácilmente A librería El Faro Este no es Publisher Y a mí no me han pagado O sea yo De esto Lo único que saco Es que ustedes Puedan conocer Nuevas librerías Así es estimado Así que cuéntanos Cómo pueden Buscar a librería El Faro Bueno Este Principalmente Somos una librería Virtual Pero en vista Que muchas personas Quieren estar aquí Quieren ver los libros Revisar todo Nuestro Nuestro inventario Pues este Lo que vamos a hacer Es concretar Fin de semana Para que puedan Estar presente aquí Y ya no solamente Sea una Compra virtual ¿Dónde están ubicados? Bueno Este es este El distrito del Rima De referencia Es la avenida del Sol De la urbaniación Ciudad y Campo Este es el pasaje Nectuno 127 Ciudad y Campo Pasaje Neptuno Ya saben Librería El Faro Libros antiguos A buen precio Y sobre todo Al alcance De todo El pueblo librero Que puede venir aquí Disfrutar Concretar previa visita Por favor No se le vayan a aparecer Acá a mi compadre De repente Está en una situación Así medio comprometedor Está saliendo Despertándose No Que el buen librero Nos ha dicho No Yo no les voy a decir eso Vengan con tiempo Manden su inbox Los encuentran en Instagram Y TikTok Claro Así que Y pronto espero en ferias Sí Eso sí De todas maneras Pronto en ferias Pronto en ferias Catálogo buenísimo Así que Libros antiguos Ahí estamos Nos vemos la próxima semana A la misma hora Por el mismo canal Y pese a muchos Joda a quien le joda Con el mismo conductor Chau 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 Chau